Hago un llamado a sectores políticos, académicos y religiosos para que le exijamos al gobierno nacional que prene toda conversación con las disidencias de las FARC hasta que desvinculen a todos los menores recluidos. Estas son las palabras de Margarita Restrepo. Colombia está de luto. Que no negocie más con grupos armados que sigan reclutando o que tengan niños reclutados en sus filas. ¿Quién quiere la paz? ¿Para qué reclutar? No más niños reclutados.